Hola, buenos días. Mi nombre es Lucía Aguilar, soy residente de Dermatología y hoy el lunes 14 de noviembre vamos a hablar de fotodermatosis. La radiación ultravioleta es absorbida por las moléculas de la piel, produciendo cambios a nivel de hecha y también cambios a nivel celular, tisular y también produciendo cambios clínicos. Esto genera una respuesta normal, ya sea de forma aguda o crónica, que veremos posteriormente, y una respuesta anormal, que es lo que consideramos como fotodermatosis, que se clasifican estos cuatro grupos que vamos a ver también a continuación. Fotodermatosis inmunomediadas. Dentro de las fotodermatosis inmunomediadas, la reducción polimorfalumínica es la más frecuente. Se produce sobre todo en la segunda o tercera época de la vida y como general la mayoría de fotodermatosis en las zonas expuestas al sol, cara, cuello, brazos. Esta reducción se caracteriza por ser bastante polimorfa, lo que quiere decir que el espectro clínico es muy variable entre los diferentes pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos varias imágenes de una reducción polimorfa. Esta sería máculas bastante rojizas, con un color intenso, aquí vemos pápulas y pequeñas vesículas distribuidas, aquí vemos micropápulas sobre una base litematosa, en general bastante polimorfa. Suele aparecer en primavera y comienzos del verano cuando las personas empiezan a tomar el sol a los pocos minutos y horas y desaparecen en pocos días. También adquiere tolerancia con el tiempo, quiere decir que el paciente mira que se va poniendo al sol, pues esta reducción va haciéndose más leve y desapareciendo. Como tratamiento, pues en general, en todas las fotodermatosis, protección solar adecuada, exponerse gradualmente al sol por el fenómeno de tolerancia, como ya hemos dicho, y en casos más graves, pues puede ser útil fototerapia o los corticoesteroidectópicos y orales. En cuanto a la urticaria solar, pues dentro de la urticaria es bastante infrecuente, se caracteriza por la aparición de abones pruriginosos, que eran como todas las urticarias, pero que se limitan a las zonas fotopuestas y que aparecen varios minutos tras exponerse al sol. Las lesiones también desaparecen relativamente rápido, en unas dos horas, y también sufren del fenómeno de endurecimiento. Es el que he dicho anteriormente, a medida que el paciente se va poniendo al sol, pues van desapareciendo las lesiones. Aquí vemos estas lesiones que están bastante bien delimitadas en la zona donde ha dado el sol. Y bueno, como tratamiento, pues una correcta fotoprotección, como ya hemos dicho, posición gradual al sol, importante los antihistamínicos orales a altas dosis, ya sea de forma regular o antes de exponerse al sol. Dematitis astínica crónica. A diferencia de la anterior, esta suele aparecer sobre todo en varones mayores de 50 años que han estado expuestos al sol a lo largo de su vida, como por ejemplo los trabajadores al sol. Se caracteriza por una erupción encematosa en las zonas expuestas, ya sea aguda, subaguda o crónica, que ya estaría lignificada. Suele respetar la zona de pliegues y párpados, que son zonas donde da menos el sol, y puede aparecer tanto en piel normal o en pacientes que ya tienen otros antecedentes de dermatitis, como dermatitis alérgica o fotoalérgica. Por ejemplo, aquí vemos dos ejemplos de dermatitis astínica crónica. En la zona que han estado expuestas, que sería esta parte de la mano. Aquí en la zona posterior del cuello. Aquí un esquema, como ya hemos dicho, que la dermatitis respeta la zona de párpados y zona de pliegues. Y bueno, pues al igual que la demás, fotoprotección estricta, evitar los alérgenos de contacto en caso de que estuviera relacionado también, y los córticos estópicos que son útiles. En cuanto a los defectos de la reparación del ADN, pues son en general bastante infrecuentes. Solo vamos a nombrar una enfermedad, que es esta. Aquí, que ven todas las infrecuentes, pues la más frecuente, que es la serodermia pigmentaria. Es un tracto neutrosómico-recesivo y el defecto de reparación del genoma genera una fotosensibilidad muy acusada en el paciente que, ante una mínima exposición solar, pues se producirá unas grandes quemaduras. Igualmente aparecerá un fotoenvejecimiento bastante precoz, como vemos este niño aquí de cuatro años que tiene ya lentigos solares. Aquí también bastante lentigos solares, cherosis también de la piel, y también un comienzo precoz de neoplasias cutáneas, queratosis actínicas, carcinomas vasocelulares, espinocelulares, incluso melanomas. Los carcinomas suelen aparecer sobre los nueve años de edad y los melanomas sobre los veinte años de edad. También pueden aparecer anomalías oculares, como por ejemplo opacidad de la córnea, pérdida de pestañas, tropio. Como tratamiento, pues una rigurosa protección solar debiendo suplementar con calcio y vitamina D y el tratamiento de las lesiones cutáneas que vayan apareciendo, estirpaciones, crioterapia. En cuanto a la fotosensibilidad inducida por los fármacos, encontramos dos grandes grupos. Hemos producido por la... porque el paciente esté tomando un fármaco o se esté aplicando un fármaco tópico y a su vez se expone al sol. Y la diferencia entre ambos es que la fotosensibilidad se produce un daño que es tisular directo tras la activación de dicho fármaco por la radiación ultravioleta, mientras que la fotoalergia necesitamos de una sensibilización porque es una respuesta de hipersensibilidad tipo 4. Entonces, entre una primera exposición al fármaco y al sol no se produciría la erupción, pero posteriormente las demás, cuando se siga tomando el fármaco y exponiendo al sol, pues sí que se producirá la erupción. En la fototoxicidad encontraremos un eritema y edema que puede llegar incluso a producirse ampollas junto con la sensación de quemazón hípico. Se dice que este suele parecer más a una quemadura solar, mientras que la fotoalergia es una aducción tipo esematosa y pruriginosa que se parece un poco más a la dermatitis alérgica. Y aquí vemos varios ejemplos de fototoxicidad, donde se ve bastante bien delimitado la zona donde se ha tomado el sol. Y aquí vemos una imagen de fotoalergia, que es una adección más esematosa. Aquí tenemos una tabla donde se ven recogidos los diferentes fármacos. Entre los fármacos fototóxicos, pues muy frecuentes, los antiinflamatorios no esterideos tipo naproxeno. También hay otros como por ejemplo los diuréticos, furosemideacidas, los antibióticos, quinolonas, tetaciclinas, también la sulfoníurea para diabetes. Y en cuanto a los productos fotoalérgicos, suelen ser más tópicos en general. Muy frecuentes los antiinflamatorios no esterideos también tópicos. También otros como por ejemplo algunos compuestos de los protectores solares que pueden causar una fotoalergia. Este es un esquema de lo que ya hemos hablado. En general, cuando tengamos a un paciente con una erupción cutánea que esté fotodistribuida en la zona donde se da el sol, tenemos que recoger una historia clínica adecuada para orientar el diagnóstico. Entonces, si la erupción comienza a las pocas horas de la exposición al sol, consiste en pápulas, placas que son edematosas, que son pruriginosas y que duran solo varios días, tenemos que inclinarlo por el diagnóstico de erupción polimorfolumínica. Si no son pruriginosas y ya duran semanas, incluso meses, pues debemos pensar en otros diagnósticos alternativos como el lupus. En caso de que las lesiones sean de aspecto abonoso, que aparezcan a las pocas horas y desaparezcan rápidamente, en menos de 24 horas y se asocien con prurito, pues pensaremos en un óptica de solar. En caso de que la erupción sea efematosa, como ya hemos dicho, debemos revisar los fármacos que utiliza el paciente por si se trata de una fotoalergia. Si el paciente tiene otras dermatosis, también que puedan empeorar con el sol, tipo dermatitis atópica, rosácea, pues deberemos inclinarlo por este diagnóstico. Y si ya, como he dicho anteriormente, la erupción ya de largo plazo está liquidificada, pues pensaremos en una dermatitis estínica crónica. Y por último, si parece una quemadura solar, pues también deberemos revisar los fármacos que está consumiendo, pues podría tratarse de una fototoxicidad. En cuanto a los efectos cutáneos normales al sol, pues tenemos los efectos adagudos, que sería la quemadura solar y el aumento de pigmentación de la piel. Y en cuanto a efectos crónicos, pues múltiples, que derivarían de la exposición solar a largo plazo por parte del paciente, como por ejemplo la lactosis solar. Como vemos en estas tres imágenes de aquí, que sería un aumento del grosor de la dermis junto con el aumento de las arrugas de la piel. Muy frecuente la parte posterior del cuello, que se llama cutis rhomboidal, este signo. También frecuente la poitilodermia, que sería como en este eritema que aparece en los laterales del cuello y también la zona anterior del pecho por la telangiectasia. El signo de fabre, que sería la aparición de comedones en los laterales perioculares. También la aparición de púrpuras por depósito de hemociderina, fragilidad de la piel con aparición de heridas. La aparición de léntigos, hipomilanosis en gotas, que serían estas máculas hipopigmentadas. Y también la aparición de lesiones precancerosas, como son las queratosis actínica, carcinoma espinocelulares, carcinoma vasocelulares e incluso melanoma. Una derecha.